Y en estos momentos empezamos el festejo del noveno aniversario de los Aztecas. Pabellón, acompañados de la danza de matlachines de Jesús María a los Guadalupanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Al paciento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Qué bárbaros! Muchas felicidades muchachos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Ese aplauso! ¡Qué bárbaros! ¡Nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Ese aplauso, ese aplauso que se escuche a ver! Esos aplausos son los que los motivan, fíjense, hay una cuestión que platican aquí entre los matlachines, que para los matlachines no existe el tiempo, llueva, truene, relampaguee, esté cayendo nieve o esté cayendo un solazo como ahorita, ellos, ellos no les sacan, ellos siguen danzando, eso es el espíritu, esa es esa fe que se tiene en la danza de los matlachines, esta bonita tradición cultural de aquí de nosotros los mexicanos. Muy bien, bueno pues... Y aquí transmitiendo Proje Maya desde Pabellón de Arteaga en este noveno aniversario de la danza de los aztecas y estamos aquí ya con gorriones que van a hacer su entrada para hacer su participación en este bonito evento. Aquí están ya, ahí está mi riqui, ese es mi riqui. Y aquí están ya mis tamboreros. Entonces ahora que, ¿sabesチャンネル a hacer su participación en este bonito debido de su participación en vosotros? Ahí está mi Ricky Raúl 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío!